Saludos seres queridos, hoy vamos a hablar de las 5 etapas de la recuperación después de una ruptura. Ayúdanos a difundir estos mensajes, suscríbase a nuestro canal, síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, presiona el botón me gusta y la campana de notificación. Comparte estos mensajes con otras personas, nunca se sabe, solo con hacerlo podría salvar una vida. Analicemos las 5 etapas de la recuperación después de una ruptura, pero primero algo que debes saber que la curación emocional llegará pero es un proceso. Las razones por las que las personas permanecen en una relación evidentemente insaludable son tan variadas como las relaciones mismas. Tal vez se quedan por seguridad financiera para darles a sus hijos un hogar con dos padres porque aman a su cónyuge o pareja o por razones que tal vez ni siquiera pueden articular. Pero los sobrevivientes de violencia doméstica, estas razones pueden ser las mismas, pero las barreras para dejar a una pareja abusiva son numerosas y pueden ser complejas. Así que asegúrese de darse a usted mismo, a sus seres queridos, un margen de maniobra si una ruptura no es la respuesta instantánea al abuso. Además de superar las barreras y lidiar con las complicaciones de escapar de la violencia a los sobrevivientes, como la mayoría de las personas probablemente pasarán por una variedad de etapas emocionales mientras enfrentan el final de la relación. Muchas personas están familiarizadas con las 5 etapas del duelo, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Las personas que están pasando por una ruptura, sean o no sobrevivientes de abuso, también podrían experimentar estas mismas etapas. Los sobrevivientes de abuso pueden descubrir que algunas de las etapas ocurren durante la relación en lugar de una ruptura. Según Lauri, la profesora asociada especializada en violencia en la Universidad de Berry en Florida. Entonces, ¿cuáles son las 5 etapas de la recuperación después de una ruptura? Número 1, negación. Muchos sobrevivientes luchan con la negación durante bastante tiempo, por ejemplo, no queriendo creer qué es lo que está sucediendo en realidad, violencia doméstica o esperando que las cosas vuelvan a ser mejores. Después de esta fase, las personas comprenden lógicamente que la relación ha terminado, pero no querían creerlo. Pueden mantener la esperanza de que las cosas se solucionarán. Incluso el deseo de escapar de la violencia no siempre inmuniza a las personas contra la negación. La negación es una forma que tiene su escape de protegerte, de sentirte emocionalmente abrumado. La negación es un mecanismo de afrontamiento útil, siempre y cuando no te impida avanzar hacia la siguiente etapa. Dice Kathy, certificada en divorcio de sede de Nazvili Tenex. Enojo. Número 2, el enojo hacia tu expareja es común. El Dr. Pinley dice, la ira incluso lleva a los sobrevivientes a empujar, a provocar a su abusador a pesar de saber que él o ella atacará porque le da una sensación momentánea de control. La ira también puede sugerir en otras partes de tu vida. Es imposible que estés enojada con Dios como un poder superior o con el destino por haberte puesto en el camino de tu abusador o por haber permitido que tu relación terminara. Es posible que estés enojado porque tu relación no puede recuperar el estado más feliz en que tenía en los primeros días. Es posible que estés enojado con amigos y seres queridos que no comparten o no están de acuerdo con tu enojo. Es posible que estés enojado por las circunstancias que te llevaron a la ruptura. Según, sobre esta etapa, Meyer dice, siéntate libre de dejar salir toda la ira reprimida que reprimiste durante la etapa de negación, siempre y cuando la ventilación no se haga a través de actos violentos o de una manera que te lastimes a ti mismo o a otros. Número 3, negación. La negación implica buscar formas de poder salvar la relación. Las tácticas pueden incluir amenazas, apelaciones a un poder superior o el destino, convencer al abusador de que examine su comportamiento y acciones o cambiar el modo en que trata su pareja para darle a la relación una oportunidad de mejorar y continuar. Aunque estadísticamente es poco probable que estas tácticas produzcan un cambio cuando hay violencia de por medio, mayor afirma que la negación es cuando uno se detiene y dice, Dios mío, no puedo manejar esto emocionalmente. Negociaré cualquier cosa con él o con ella. Me volveré loco si es necesario, pero no puedo pasar por esto. Es un intento de recuperar tu vida. La agitación de una ruptura puede ser tan abrumadora que las personas pueden querer regresar a su vida anterior, incluso si esa vida incluía abuso. Número 4, la depresión. El Dr. Finlay dice, después de dejar a los abusadores, creo que la depresión y la ira son las dos emociones que ocurren con más frecuencia. Durante la fase de depresión pueden surgir muchos sentimientos y comportamientos diferentes. La desesperanza es una piedra angular de la presión y es posible que sientas que nunca podrás superarla. Es posible que te sientas cansado, triste y desconectado de la gente y es posible que duerman o comas demasiado o muy poco. Es posible que ocurras al alcohol o a las drogas y probablemente creerás que estos sentimientos nunca terminarán. Si bien sus amigos y familiares pueden brindarte apoyo durante esa etapa, es importante buscar ayuda. Si sus síntomas son graves o persistentes, conéctese a un consejero, terapeuta o defensor de casos de violencia doméstica. Meyer dice, llorar y habla. Habla y habla con alguien que está capacitado para ayudarte a eliminar estas emociones tóxicas. Número 5, aceptación. En esta fase, poco a poco, podrás ir aceptando el fin de la relación, aunque todavía puedas enfrentarte a sentimientos tristes. Comencerás a seguir adelante con tu vida. Meyer dice, siempre puedes sentir arrepentimiento por la pérdida de tu relación, pero es un arrepentimiento en el que puedes vivir. Ya no estás atrapado en el dolor. Si todavía tienes sentimientos de dolor, a menos, ya no te impiden vivir la vida. Cada una de estas etapas transcurre a su debido tiempo. Y la recuperación emocional es diferente para cada persona. Es probable que visites algunas etapas más de una vez, ya que las experiencias más, los recuerdos o factores descadenantes pueden hacerte volver a la etapa anterior. Eso le pasó a Meyer, que llevaba 15 años divorciada y estaba en plena etapa de aceptación cuando la noticia de la muerte de su ex suegra y el hecho de que su ex marido no informara a sus hijos lo hizo volver a la fase de ira. Afortunadamente solo duró unas horas. El simple hecho de familiarizarse con esta fase y saber que son reacciones comunes pueden ayudarle a sentir como si estuviera solo con su experiencia. El 62% de los adultos han tenido al menos una experiencia adversa en la infancia y el 25% han tenido 3 o más. La pregunta no es si te encontraras con una víctima de violencia. La pregunta ante Dios es ¿qué harás cuando te la encuentres? Tú podrías ser la persona que salve una vida. Estamos llamados, todos estamos llamados a ser campeones de la justicia. Quienes sufren violencia necesitan que quienes los aman y quienes ni siquiera los conocen se acerquen y les brinden la ayuda que necesitan antes de que sea demasiado tarde. Ayúdanos a difundir estos mensajes. Suscríbase a nuestro canal. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter. Presiona el botón me gusta y la campana de notificación. Comparte estos mensajes con otras personas. Nunca se sabe. Solo con hacerlo podría salvar una vida. Si eres víctima de violencia, escúchame. Él es valorada. Eres amada. Eres inteligente. Eres digna. Dios no quiere que sufras violencia. Quiere que vivas libre de violencia en paz y tranquilidad. Hay una salida. No es tu culpa. El abuso no es amor. No estás sola. Si usted es víctima de violencia, comuníquese con alguien hoy mismo. Si se encuentra en una situación peligrosa, llama al 911 para pedir ayuda. Si conoce alguna persona mayor que sufra violencia, dígaselo a las autoridades. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre cómo es recuperarse después de un trauma. Hasta entonces, Dios le bendiga.